Necesito encontrar una manera de ganarle a Girard las predicciones de la final. ¡Quiero que lo castiguen a él! No, no puedo creerlo. ¡Es la solución! Siéntate aquí. Gracias. Ya sabía que vendrías a alguien. ¿Cómo sabe mi nombre? Déjate llevar. Oiga, lo más importante. ¿No son muy caras estas sesiones? No seas ridículo. La sesión es cara a cara. No muy cara. Ahora, pregúntale a la bola de cristal. Quisiera preguntarle a la bola de cristal por quién votar. No sé si por las poderosísimas águilas de Estral o el campeón de campeones, Movistar R7. Sobre todo, quiero ganarle a Girard en las predicciones. Vola de cristal que todo lo ve. ¿Sí ves gankeando a José? Vola de cristal que ve mucho más. ¿Será que Zomit dominará? ¡No! 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 Estás saliendo de control. No lo puedo predecir. No lo puedo predecir, no lo puedo predecir, no lo puedo predecir. No lo puedo predecir, no lo puedo predecir, no lo puedo predecir, no lo puedo predecir. ¿Pero entonces a quién le voy? A Estral o Adobe Star R7? ¡Dígame! Averigua el ganador de la gran final de la LLA el sábado 6 de abril Entre Movistar R7 y Estral está el gran campeón Está la respuesta a esta predicción